El azúcar. Una cucharadita no te mata. El azúcar oculta si. Desde hace tiempo sabemos que en la actualidad consumimos azúcar en exceso y en el intento de reducir su ingesta para cuidar la salud. Muchas veces nos bebemos el tí o el café del desayuno sin endulzar. Sin embargo, el azúcar como endulzante no es el problema, el azúcar oculto si lo es y representa la gran causa de la excesiva cantidad que ingerimos hoy en día. El azúcar del café no es nada. La cucharada de azúcar que le adicionamos al café del desayuno no es nada en comparación con las 10, 20 o 30 cucharadas diarias que podemos llegar a ingerir mediante el consumo de diferentes alimentos procesados que no siempre tienen sabor dulce ni imaginamos que poseen azúcar. Este azúcar oculto en los alimentos es el responsable de que superemos notablemente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de no pasar el 5% de las calorías diarias en forma de azúcar, lo que supone unos 25 gramos al día en una dieta de 2000 kilocaloría, o lo que es igual 5 cucharaditas de azúcar. Según la Alianza por el Control del Azúcar, responsable de la campaña 25 gramos, el consumo de azúcar es 4 veces mayor a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pues se ingieren en promedio unos 111 gramos al día, cantidad que deriva sobre todo de alimentos procesados. Entre las principales fuentes de azúcar oculto en nuestra dieta se encuentran los refrescos, 23%, los yogures y postres lácteos, 22,3%, la pastelería y la bollería, 16,9%, los zumos y néctares de frutas, 11,9%, y los chocolates, 11,4%, según declara la Fundación del Corazón, aunque por supuesto, hay muchos otros alimentos que pueden sorprendernos con la cantidad de azúcar que poseen. Con estas cifras, es claro que el azúcar como endulzante, aquel que agregamos al café o té del desayuno, no es responsable del problema de exceso en su consumo, sino que la mayor parte del azúcar que ingerimos se encuentra en los alimentos procesados que abundan en nuestra dieta actual. Azúcar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Antes, el consumo de azúcar era notablemente inferior en nuestra dieta habitual y ello, era debido en parte a la gran cantidad de alimentos frescos que consumíamos. Por ello, una buena medida que podemos adoptar para comenzar a reducir el azúcar que ingerimos y cuidar la salud es disminuir los alimentos procesados e incluir cada día más alimentos frescos en nuestros platos. Los alimentos procesados no solo poseen azúcar, sino también sodio, grasas malas y calorías en mayores cantidades. Por eso, comenzar a reducir su ingesta no solo beneficiará a la salud por contribuir a una disminución en el azúcar de la dieta. Además, podemos comenzar a mirar las etiquetas nutricionales, observando con detalle los ingredientes de cada alimento para descubrir la presencia de azúcar que puede encontrarse bajo diferentes nombres, por lo que, es importante prestar atención a ello de manera de encontrar el azúcar oculto y escoger los alimentos que menor cantidad de azúcar añadido posean. Solo así podremos comenzar a moderar el consumo de azúcar que en la actualidad es uno de los principales enemigos de nuestra salud. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a mi canal.